Produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia. Trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella. La mejor vigueta que podemos brindarle. Además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretex creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio. Cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretex. Adherencia máxima. Material superior. Mejor ajuste. Supereduca. Comunicación. Escrita. Radial y televisiva. Presenta. Circuito electoral. ¿Cómo están señoras? ¿Cómo les va? Buenas noches. Qué gusto. Un placer saludarle. Cada que la busco está muy de viaje, está volviendo. Sí, la verdad es que he estado viajando mucho. Pero es debido a que tenemos bastantes problemas a nivel nacional. Y cada presidente del colegio departamental, una cartera dentro del Colegio Nacional de Abogados. Entonces, como usted sabe que tenemos una crisis en el sistema judicial, nosotros como abogados libres también estamos viendo cómo encarrar esta situación. Y las crisis se miden, ¿no? Y se ha medido con el cambio del presidente del Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y ahora? Bueno, sí. Dice que han cambiado al presidente del Tribunal Agroambiental. Y vamos a hablar de esos temas, pero también vamos a hablar de otros. El Bolívar ya ha clasificado a la siguiente fase. Ayer lo hizo el Strongers. Los que gustan del fútbol deben estar contentos. Yo, sobre todo, por el Strongers. Sí. ¿Tenés casi un poquito lavar? Sí, he venido haciendo honor a ello. Una pausita y ya volvemos con otra. Los candidatos. Las propuestas. Las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Debate. Democracia. Estado. Sociedad. Muralismo. Controversia. Contribuimos a la democracia. Debate. Con el ingeniero. Wilson Suárez. Sucre recibe la nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909. Más de un siglo después, al recordarse el 25 de mayo, el 205 aniversario del primer grito de libertad en América, es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad. Como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante. Se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas, abornado de balcones y colocado de símbolos patrios. Conservar nuestro patrimonio, valorando nuestra historia, es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal, de Patrimonio Histórico, PRAZ. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre, capital de la liga. Atención, atención, Sucre. Itaf y Azopari presentan el décimo primer festival de payasos en el mes del niño. Con la obra 300 Esparta. ¿Dónde? En el Teatro 3 de Febrero, viernes 11 de abril en función de tanga, sábado 12 y domingo 13 de abril en función de matinee en tanga. Estarán los mejores payasos. ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡No faltes! Empezamos todos los días a tu lado. Desde el principio. Desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro. Sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Francesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos. Se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. El Autónomo Municipal de Sucre realiza la entrega de equipamiento, indumentaria, material de entrenamiento, presentación y competencia. En apoyo incondicional a los deportistas que nos representarán en las nueve disciplinas de atletismo, balocesto, ciclismo, gimnasia artística, judo, natación, taekwondo, tenis de mesa y voleibol. En la decimosexta versión de los Juegos Deportivos de la Juventud Transandina. Chile 2014. Fomentando el deporte en busca de mayores logros. Trabajando con todo y con todo. Juegos Transandinos, formador de amigos. Gobierno Autónomo Municipal. Fomentando el deporte en busca de mayores logros. Quedirán 15 hectáreas de terreno. 15 hectáreas no es lo mismo que una. ¿Para qué se requiere tanto espacio? Hoy pretenden llevarse el 30%. Mañana se llevarán el 100%. Como sucedió con Fomplata. ¡Basta de mentir al pueblo! El gobierno ha decidido, a partir del 1 de abril del presente año, la tarifa de Entel en prepago, rebajará el 20% de 1.50 a 1.20 bolivianos al minuto. Nosotros le brindamos mejores beneficios y tarifas más bajas. El Consejo Municipal informa que mediante las resoluciones 127, 128, 129 y 148, quebrado 2014, fueron aprobadas en sesión plenaria los convenios para la prestación del servicio de salud gratuito para el adulto mayor SPAN, a beneficio de todas las personas mayores de 60 años que se encuentren afiliadas en los siguientes centros de salud. Para el área rural, Red 7 Sucre. Para el Distrito 6, Alegría, Cora Cora, Cochi, Soncochipe y Huancapampa. Distrito 7, Surima, Chukichukí, Soico y Millaguañusca, Chaco, Cantumorino, Cayacacha y La Pampa. Distrito 8, Totolo, Maragua, Punilla, Chaunaca y Quilaquila. Y para el área urbana, Red 1 Sucre, con más de 86 centros de salud incluido el Hospital Santa Bárbara, brindando un servicio de segundo y tercer nivel. Consejo Municipal de Sucre, Comisión de Desarrollo Humano y Defensa del Consumidor. Velamos por la salud de nuestros adultos mayores. Gracias a una autoridad visionaria. Trabajando, haciendo su servicio por este hospital para toda nuestra querida Bolivia. El gobernador Esteban Urquizu. El CEDES pudo cumplir con la salud de la población, con una inversión de 16 millones de bolivianos en la compra del resonador y más de un millón y medio de bolivianos en la compra de equipamiento médico de última generación. Y hoy, Chukisaca es el primer departamento que cuenta con un resonador magnético en un hospital público. Y en solo unos meses, se realizaron 300 exámenes a bajos costos. Gracias, gobernador, por pensar en nosotras. Gracias infinitamente al señor gobernador, a CEDES y al hospital. Los logros son un éxito del gobierno de Esteban Urquizu. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Gracias, gobernador. Bueno, aquí estamos finalmente en el programa. Y estábamos hablando de las denuncias, usted se manifestó cuando ocurrió lo que ocurrió en el Tribunal Constitucional. Y aunque después se pusieron de acuerdo, hicieron el sana-sana, ya ninguno protesta, lo que se vio, se vio. Y fue lamentable, porque no sé si en los tiempos en los que usted estaba también en el Poder Judicial ocurrían estas cosas, pero por lo menos no era tan evidente ante los medios de comunicación, los unos, los otros. ¿Cómo era, doctora Silvia Salame? Bueno, la verdad es que... Acérquese un poquito, va a ser. La verdad es que este tipo de situaciones se dan, porque es difícil trabajar en un órgano colegiado. Sin embargo, lo importante es la madurez con la que uno puede afrontar una situación que pueda darse dentro de un órgano colegiado. Y para eso es fundamental la honestidad, es fundamental el amor a la institución, indudablemente los tratitos se lavan en casa. Lo peor que le puede suceder a una institución es sacar los problemas internos afuera, porque eso hace que el ciudadano pierda la fe en ese órgano y peor cuando la institución administra justicia. El refrán dice que la mujer no tiene que solamente parecer ser honesta, sino que tiene que parecer ser honesta. Entonces, es fundamental que los órganos que administran justicia le den al ciudadano la certidumbre de que está poniendo sus manos en un ente, en un órgano, en personas que realmente van a resolver su problema. No hay instituciones que están conflictuadas, instituciones que están con problemas más de orden interno, no de orden personal, no de resolver las causas. Y han habido denuncias de todo tipo, en el Facebook, públicamente, que la pareja de tal, que las agresiones, pero han quedado absolutamente en nada, porque llegan al Congreso y en el Congreso no sé si se disuelven, limpian lo que han presentado. ¿Qué es lo que ocurrirá? Bueno, primero que yo no leo Facebook, porque la verdad es que yo prefiero siempre escuchar la televisión, leer las noticias, para tener una mejor información, ¿no? Sin embargo, lo que usted dice es evidente, ¿no? Que generalmente las denuncias, sobre todo cuando se tratan de personas que son afines al gobierno, son denuncias que caen en saco roto, ¿no? Por ejemplo, me llamaba a mí muchísimo la atención algo que declaró la ministra de Transparencia, en el sentido de que si no iba a haber una denuncia escrita contra el señor vicepresidente por el problema del servicio del refrigerio de BOA, ella no tenía por qué hacer una investigación. No obstante que ha habido la denuncia pública, que el señor vicepresidente ha admitido, que evidentemente es su cuñada, que no ha habido en ningún momento una licitación. O sea, los hechos están, pero no existe la política del gobierno de poder hacer una investigación que pueda indudablemente involucrar a personas que son afines al gobierno o que están en función del gobierno. Yo, por lo general, no me opongo ni a un lado ni a otro, pero en el tema del Poder Judicial ha sido tan evidente y los ciudadanos que caen en algún juicio se sienten tan decepcionados que lo que se ha hablado del Tribunal Supremo de Justicia, lo que se ha hablado del Tribunal Constitucional, lo que se ha hablado del Tribunal Agroambiental, por lo menos algo, sí tengo derecho. Creo. Y lamentablemente ahí nadie me puede decir, porque la imagen de las personas está tan devaluada que uno cree cuando le dicen, esto está pasando, esto está pasando y esto está pasando. Sin tener pruebas, uno tiene, a veces, y cree. Cree sencillamente. Por eso es importante que cuando se hace una denuncia contra alguna persona, la persona que está involucrada en ese hecho, de la que se dice, ella tiene que ser la persona que exige que se demuestre que no es evidente. Porque indudablemente, si uno calla, el refrán dice que el que calla otorga. Es decir, si alguien hace una denuncia en contra mía, yo tengo la obligación de perseguir ese hecho hasta que se descubra la verdad, hasta que se determine que es falsa esa denuncia. Pero en este caso, generalmente, lo que ocurre es que pasa el tiempo y la gente se olvida. Por otro lado, la sociedad boliviana nos estamos acostumbrando a este tipo de denuncias, a este tipo de escándalos, y ya no nos llama la atención nada. Otra cosa, por ejemplo, que a mí realmente me preocupa, también es el rol de la prensa. La prensa, yo nunca, nunca he escuchado que en un programa televisivo se diga, por ejemplo, qué juez tan probo, qué fallo tan justo, tan interesante. Nunca hay jueces probos, hay hombres dignos que están ejerciendo la judicatura, y hay casos en los que realmente se reparan los derechos vulnerados de los ciudadanos, pero nunca se comenta. En cambio, sí solamente nos hemos acostumbrado a que inclusive la prensa nos alimente sólo con lo malo. Con los temas malos. Sólo por los temas negativos. Negativos. Eso es malo para, sobre todo, para los niños, para la formación futura. Nos estamos acostumbrando a que la noticia sea siempre mala. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo se llama el ex presidente del Tribunal Agroambiental? El doctor Guarachi. Bernardo Guarachi. Guarachi. Que hace algunas semanas convocó a conferencia de prensa y dijo, se han solucionado todos los problemas en el Tribunal Agroambiental, pido disculpas a la población por lo que ha ocurrido, pero ahora ya está todo tranquilo. No ha pasado ni un mes y hoy deja de ser presidente del Tribunal Agroambiental. ¿Qué habrá ocurrido en el interior? ¿Sus aliados? ¿Él? ¿Por qué dejó? No sé si vamos a saber. Bueno, en realidad, según tengo entendido, hubo un acercamiento. Porque al principio ni siquiera se permitía realizarse una sesión de sala plena si no se consideraba primero la renuncia. Pero en determinado momento, ambas partes llegaron al acuerdo de que sí iban a hacer una evaluación de la gestión del doctor. El producto de esta evaluación, tengo entendido que en realidad se vio que la gestión no había sido lo suficientemente positiva. Ahora, el doctor seguramente entendió que el hecho de que se haya hablado de los temas pendientes, de las dudas que tenían sus colegas, de los cuestionamientos, de la poca ejecución que según sus colegas había tenido su gestión. Entonces, él creyó que con él se había solucionado el problema. Pero no fue así porque tan es así que al día siguiente salió una declaración indicando que evidentemente se había evaluado la gestión, pero que no se la aprobó. Y que en consecuencia eso no significaba que estaban de acuerdo. Y hoy, de acuerdo a lo que me han informado, entonces esa renuncia quiere decir que se ha dado un paso positivo. Porque no podía ser que una institución esté entrabada en una situación tan difícil como estaba el Tribunal Agroambiental. Los ciudadanos tienen derecho a tener una mejor calidad de justicia. ¿Habría un nuevo presidente del Tribunal Parón? Sí, sí, sí. Hay nuevo presidente y es de suponer que han habido cinco votos para elegirlo, ¿no? Porque necesitan cinco para... ¿Así, dos tercios? Sí, dos tercios. ¿Y quién sería el nuevo presidente? Bueno, oficialmente no lo sé, pero supongo que es el doctor Fuentes, porque el doctor Fuentes era una persona que en principio estaba del lado del doctor Huarache. Y es una persona que tampoco estaba en un conflicto tan, digamos, tratando de enfrentar con la problemática que planteó la doctora, las colegas... La doctora, dos, ¿no? La doctora Villa Gómez, creo que sí, la doctora Armijo. Entonces supongo que el voto ha sido para el doctor Fuentes. Para el doctor Fuentes. Sí. Doctora, usted ha viajado a Estados Unidos, ha presentado algunas denuncias. ¿Nos va a contar después de la pausa? Sí, perfecto. Ahí está, volvemos. La nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909. Más de un siglo después, al recordarse el 25 de mayo, el 205 aniversario del primer grito de libertad en América, es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante. Se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas, adornado de balcones y colocado de símbolos patrios. Conservar nuestro patrimonio, valorando nuestra historia, es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, PRAZ. Gobierno Autónomo Municipal. Lo que fue siempre, capital de la vida. Empezamos todos los días a tu lado, desde el principio, desde siempre, porque cada día trabajamos hombro a hombro, sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Francesa, sabemos que no se construye un mejor futuro solos, se construye con tu esfuerzo. ¡Juntos construimos Bolivia! Porque juntos construimos Bolivia. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. ¿Y cómo sería antes la prensa sin computadora? A ver, yo le voy a contar una anécdota que nos contaron cuando salía el periódico Unión, que era creo dependiente de los salesianos, del colegio Don Bosco, y tenían que trabajar toda la noche colocando las letritas para las informaciones, y había un titular que decía Año Internacional de la Mujer. Pero se habían olvidado poner las aitas de la ñ. Entonces, a mano tenían que, toda la mañana, hacer ahora ya con la computadora. ¿Cómo nos acostumbraríamos a no tener computadora? Ah, no. Yo no imagino cómo era mi vida antes del Internet y antes de la computadora. Yo me conecto con todo el mundo, pero directamente por Internet. Entonces, sobre todo, la comunicación ha mejorado, pues, sustancialmente. Ahora, en cuestión de segundos, en todo el mundo, sabemos lo que ha pasado. Y podemos vernos también, ¿no? También podemos vernos. Fue a Estados Unidos. ¿Dónde fue? ¿A Nueva York? ¿A Washington? ¿Qué hay en Washington? Bueno, en realidad, yo recibí una invitación para poder formar parte de un equipo que iba a presentar el caso de la vulneración a los derechos humanos en Bolivia por parte del gobierno contra diversos tipos de ciudadanos. En realidad, era a la Comisión de la Corte Interamericana y yo, en especial, he abordado el tema de la vulneración de los derechos de los jueces. ¿Y por qué? Porque, en realidad, en este gobierno es donde más se ha vulnerado la independencia de los jueces. Un juez que emite un fallo que no está de acuerdo a los intereses del gobierno, inmediatamente este juez es procesado, es atacado y al final es suspendido. Entonces, eso era importante que lo sepa la Comisión, no solamente la vulneración a los derechos de los ciudadanos, a los administrados, porque se denunció también de Bacovic, que dos días antes había muerto, se denunció el caso 24 de mayo, se denunciaron varios casos, pero yo me aboqué, fundamentalmente, a la vulneración a los derechos de los jueces. Y puse, de ejemplo, por ejemplo, el caso de Tapia Pachi, el caso de la doctora Jimena Mendizábal, de Chupisaca, el caso de la doctora Elena Ovental, y en fin, varios otros casos de jueces que estaban siendo permanentemente perseguidos por no haber, digamos, sido más complacientes con el gobierno. ¿Y qué institución fue la que la invitó y a quiénes más? Bueno, en realidad, esta función la realiza un observatorio de los derechos humanos, que es la Nueva Democracia, la Fundación Nueva Democracia. Y la Fundación me había invitado para que yo participara, precisamente formando la comisión que iba a Estados Unidos. ¿Opositor, oficialista, la Fundación, qué interés tendría? Bueno, en realidad, yo quiero aclarar que yo no soy ni de la oposición ni oficialista. O sea, a mí, el problema político me tiene, en cuanto se refiere a militancia partidaria, absolutamente al margen de toda militancia política, ¿no? Yo estoy comprometida única y exclusivamente con la ley, con la justicia, los derechos humanos de los ciudadanos. Mi fundación, yo tengo una fundación que se llama Tribuna Constitucional, que la creé cuando desapareció el Tribunal Constitucional. Entonces, ahí yo me hice el compromiso de velar porque se respetaran los derechos de los ciudadanos. Y esos derechos que establecía la Constitución, ¿de qué sirve que una Constitución tenga cientos de derechos en favor de los ciudadanos, garantías, principios y valores, si los ciudadanos no pueden acceder a estos derechos? Entonces, en esa idea de preservar la vulneración a los derechos de los ciudadanos, es que he estado trabajando los cuatro últimos años, ¿no? ¿Y es fácil conseguir financiamiento para una fundación? No, es muy difícil. Es más, todo proyecto que hemos realizado, grandes proyectos, que lo único que tenían es que aplicar lo que establece la Constitución, o sea, sin ningún componente político, inmediatamente el gobierno ha visto que se trataba de la fundación MIA, han vetado y no han permitido que se nos dé el financiamiento. Porque no deben haber muchas fundaciones que tengan que ver con el tema de justicia, debe haber de mujeres, de niños, de pobres, de campesinos, pero el tema de justicia, presumo yo que no hay muchos. No, porque también es muy difícil, ¿no? Entonces, nosotros hemos, durante todo este tiempo, hemos trabajado solamente, uno, con los recursos que tenía mi familia y yo, y con los recursos que han provenido de la Conrad Adenauer. La Conrad Adenauer es una de las pocas fundaciones en Bolivia, que... De origen alemán. De origen alemán, que, como yo digo, no se bajó los pantalones para el gobierno y ha financiado proyectos sin interesarle de qué lado venía. ¿Y por qué será? Las otras han sucumbido y Conrad Adenauer no. Bueno, eso yo preguntaba incluso, como yo se gozaba, usted sabe, hasta el embajador. Y lo que me explicó es que los... la Unión Europea y todos los otros organismos que dan apoyo económico, sobre todo al sistema de justicia, son de Estado a Estado. Es decir, que esos financiamientos vienen a través del Estado. De la Cancillería. Y claro, y que, en consecuencia, el Estado tiene que avalar ese proyecto para que pueda darse el financiamiento. En cambio, la Conrad Adenauer es un dinero de un partido político alemán. Ah, sí. Claro. ¿De la señora Angela Merkel será? No, no. No. No es. Y, en consecuencia, ellos no tienen las restricciones que tienen las otras operadoras. Entonces, ellos sí pueden aportar a otros partidos políticos. Es una relación de privado a privado. Claro. Porque, en realidad, y también a personas que no son partidos, porque ellos, por ejemplo, no son partidos. Y, además, lo que yo quiero aclarar es que nosotros en el trabajo, en la fundación, tenemos una concepción plural. Por ejemplo, cuando organizamos un evento, invitamos, como yo digo, amoros y cristianos. ¿Por qué? Porque el conocimiento no tiene que ser sesgueado. Nosotros hacemos cursos de capacitación a los abogados, cursos gratuitos. Hemos dado los últimos cuatro años cursos de altísimo nivel, gratuitos, abogados, y en estos cursos se ha invitado a docentes. Por ejemplo, hemos invitado a Héctor Arce, que no quiso venir, es problema suyo. Hemos invitado a Fabián Yacic, cuando Fabián era todavía del MAS. Estaba del MAS. Hemos invitado a Ignacio Mendoza. Hemos invitado a Cristian Sanabria. Hemos invitado, o sea, como le digo, a moros y cristianos. Porque, en realidad, nosotros creemos que el alumno es el que tiene que tomar su propia opción. Pero para eso tiene que saber ambas corrientes, tiene que saber la verdad de ambas fuentes, ¿no? Y él sacará su propia conclusión. Usted me dice que ha ido a contar algunos hechos vinculados a jueces que han sido presionados, se les ha iniciado procesos. Antes de que me cuente cuáles son los casos, ¿los jueces son dioses? ¿Nadie les puede poner en su lugar? Porque, como usted dice, hay buenos, pero también hay malos. Indudablemente, como en todas las profesiones. Yo conozco comunicadores honestos y comunicadores deshonestos. Me gustaría que nuestros dos nombres estén deshonestos. No. Porque los honestos van a sentir arrodillos. No, claro que hay maestros buenos, maestros malos. Hay empleadas domésticas buenas, malas. O sea, en ninguna parte usted puede pensar que existan personas ángeles. O sea, somos humanos, podemos equivocarnos, pero lo que sí podemos, estamos nosotros, como colegio de abogados ya, en lucha frontal contra los jueces, fiscales o abogados corruptos. ¿Y qué hacen? ¿Inician juicios? ¿Les reflexionan? Bueno, nosotros no tenemos competencia en el ámbito de jueces y de fiscales. Nosotros tenemos la competencia contra los abogados, o sea, para los abogados. Cuando viene una denuncia en favor, en contra de un abogado, entonces nosotros lo primero que hacemos es pasar a la comisión de conciliación. ¿Por qué? Porque usted también tiene derecho a ser escuchado. Usted puede denunciarlo y no ser verdad. Entonces, en esta comisión de conciliación se ve si es evidente y si el abogado quiere solucionar el problema. Muchos abogados son denunciados porque reciben un dinero y se olvidan el cliente. Entonces, nosotros en innumerables casos hemos hecho devolver a los clientes el dinero. Si el abogado y la parte no se adhienen a un arreglo en esa conciliación, lo remitimos al tribunal de honor. El tribunal de honor está compuesto por personalidades y sale el fallo donde ese fallo puede ser apelado al tribunal de honor nacional. Ahora hemos tenido nosotros una reunión como Colegio Nacional de Abogados de Bolivia con todos los órganos. Tribunal Agroambiental, Supremo, Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo. Y hemos quedado que vamos a trabajar en forma conjunta. ¿En forma conjunta para qué? Por ejemplo, ahora estamos preparando la agenda de qué temas deberíamos trabajar en miras a mejorar el sistema judicial con cada uno de estos órganos. Y hemos, una de las, de los comunes para todos, para trabajar en todos es, por ejemplo, crear una especie de tribunal ético conjunto, de manera que podamos reunirnos, por lo menos, una vez al mes para analizar las denuncias que hubieran. Si en los órganos que administran justicia se reciben denuncias contra abogados, ellos tienen que hacerlos conocer a nosotros. Si nosotros recibimos contra ellos, nosotros debemos conocer a ellos. De tal manera que nos vayamos retroalimentando y vayamos remitiéndolos al Ministerio Público cuando hayan delitos y sean procesados. Pero son abogados que estén afiliados a su institución o no necesariamente. Bueno, de acuerdo a la ley nueva de la abogacía, el Tribunal de Honor puede ejercerlo el Colegio de Abogados a los abogados que están inscritos en el colegio o el Ministerio de Justicia a los abogados que no están inscritos. Pero lo que hacen ustedes es por el colegio de abogados. Es como decir, es más cómodo no inscribirme al colegio de abogados, así no voy a... No crea. A ver. Porque ahí sí que usted está fundido. Porque nosotros, en el Tribunal de Honor y la Comisión de Conciliación, son las personas que forman ese tribunal, esa comisión, son personas que han sido elegidas y son personas que le representan a usted. Entonces, son personas éticas, personas... Pero si no me he inscrito al Colegio de Abogados... Usted va a ser procesado por un Tribunal de Honor del Ministerio de Justicia. Ajá, pero es del otro lado. Pero un tribunal político. Porque no se olvide usted que el Ministerio de Justicia no va a nombrar a Ángeles. Va a nombrar a personas que le representen a su partido. Entonces, usted, si no ha querido inscribirse en el colegio, va a ser procesado, como si fuera usted un funcionario público, por un Tribunal de Honor no elegido por usted. Estoy pensando... ...nombrado por el Ministerio de Justicia. Algo parecido con el tema de la negligencia médica. ¿Cuántas denuncias de negligencia médica sancionados no conocemos? ¿Cuántos abogados sancionados habrán? Bueno, mire, yo la estadística no la he traído, pero sí tenemos bastantes. Es más, yo en las mañanas, personalmente en el colegio, recibo a las personas que vienen a hacer las denuncias. Incluso, para que ellos no tengan que incurrir en otros gastos, se le dice, usted siéntese acá, aquí tiene papel, aquí tiene lápiz, usted haga la denuncia. Porque tiene que ser una denuncia escrita, porque tampoco no podemos llamarle a alguien para decir, dice que le han dicho, ¿no es cierto? Entonces, la persona ahí hace la denuncia, esta mañana, por ejemplo, una señora ha hecho su cartita contra un abogado y se lo convoca, la Comisión de Conciliación lo convoca al abogado primero para que responda. Y si no responde o responde, igual se hace la audiencia, y si no se presenta la audiencia, se lo remite al Tribunal de Honor. ¿Y qué tipos de sanciones? Hay instituciones en las que también hay comisiones de ética, sanción, 5% del sueldo de un mes y después no importa. ¿Qué sanciones dan ustedes? Hay sanciones de diversos tipos, ¿no? En algún caso ha habido sanciones tan graves como levantarle el ejercicio de la producción por dos años. ¿Aquí en Sucre? Sí, en Sucre. ¿Varios? Bueno, por lo menos yo de uno conozco. ¿Me puede decir de quién? No. ¿Por qué? Porque ya ha vencido su... Sus dos años. Claro. Y yo estaría yendo ya, estaría afectando a la privacidad de él. Porque si usted cumple una condena, eso no quiere decir que toda la vida va a usted ser sancionado doblemente por ese aspecto que cometió. Entonces, esa situación ya está. En este momento... Pero los litigantes pueden caer de nuevo ante él. Ah, pero sí. No creo que sea tan estúpido de que si ya se le han suspendido por dos años vuelva a caer en lo mismo. Y que si no sabemos quién es, todos los demás, ¿será? ¿A quién será? ¿Él será? Bueno, en este momento hay varios abogados procesados. Hay abogados que tienen mucho prestigio inclusive y que están siendo procesados. Yo en este momento no puedo dar el nombre de ellos porque se supone que son inocentes hasta que sean sentenciados. ¿No es cierto? Y lo que sí le puedo asegurar es que no somos condescendientes con los abogados que vulneran la ética o que incumplen con el juramento que prestan cuando van a inscribirse al colegio. Ese caso, no me quiero dar el nombre, pero ¿cómo fue el caso? ¿Qué tipo de denuncia fue? ¿Qué había hecho ese abogado? Bueno, era un abogado que por patrocinio infiel. O sea, un abogado que en el fondo atendió a las dos partes. Ah, sí. Claro. ¿Y ninguna de las dos había? Desde luego que no. Bueno, porque si la firma... Pero es que usted le dice a su amigo y su amigo se lo firma. Ah, él le preparaba todo y hacía firmar con un palo blanco. Pero... ¿Con un palo blanco también lo han sancionado o no? Mire, la verdad es que no sé. No sé. Porque depende si hubo denuncia contra él o no. ¿No? Porque el tribunal tampoco no actúa de oficio. Y ese abogado fue sancionado por dos años de suspensión del ejercicio de su profesor. Así es. Y apeló al tribunal nacional y el tribunal confirmó. Se certificó. Sí. Eso es aquí en Sucre. Aquí. Y tenemos, por ejemplo, un abogado aquí en Sucre, muy conocido, que un día llegó una denuncia contra él. Bueno, habían, creo que no sé cuántas denuncias, pero en mi gestión llegó una denuncia. ¿Muchas contra él? Sí. Antes habían habido muchas. Y cuando yo ya estaba, llegó una denuncia. Entonces, el doctor este se le mandó la nota como de costumbre, indicando que se apersone al colegio, objeto de responder a denuncias del señor fulano de tal, etc. Y nos mandó una nota furibunda, indicando que pedía que lo desafiliemos. Lo que yo le decía. Mejor no estoy afiliado y nadie me puede hacer nada. Pero ¿sabe qué le hicimos? Ya. Tarde. Lo desafiliamos y luego, yo no sé si se le chispoteó o qué le pasó, pidió un certificado al colegio para presentarse a una convocatoria. Ya. Entonces, yo personalmente hice el certificado, indicando que el señor fulano de tal, fue inscrito en tal fecha y que ante denuncia presentada contra él, solicitó que se le retire y que en consecuencia ya no pertenece al colegio. ¿Dónde se sirvió entonces? Desde luego que ni siquiera presentados a la convocatoria, ¿no? Doctora, me va a contar dos de esos casos que usted ha ido a Washington a presentar y qué resultado se tiene. ¿Estará en la congeladora? ¿Estará durmiendo? ¿Se esperará una semana, un mes, un año? Después de la pausita. Perfecto. Los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral. Sucre decide la nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909. Más de un siglo después, al recordarse el 25 de mayo, el 205 aniversario del primer grito de libertad en América. Es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad. Como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante. Se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas, adornado de balcones y colocado de símbolos patrios. Conservar nuestro patrimonio valorando nuestra historia es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, PRAS. Gobierno Autónomo Municipal. Sucre por siempre. Capital de la vida. Empezamos todos los días a tu lado. Desde el principio. Desde siempre. Porque cada día trabajamos hombro a hombro. Sin distinción entre un trabajo pequeño o grande. Porque sabemos que el trabajo en equipo siempre da mejores resultados. En Francesa sabemos que no se construye un mejor futuro solos. Se construye con tu esfuerzo. Juntos construimos Bolivia. Porque juntos construimos Bolivia. Porque usted es lo más importante. Circuito Electoral. Doctor, a ver, dos de estos casos que usted ha ido a contar a Washington, ¿y en qué estarán? Bueno, en realidad, aparte de lo que hemos denunciado en la audiencia, ellos nos han dado la posibilidad de remitir mayores elementos de juicio en los casos que se habló y en otros que pudieran haberse determinado que hubo vulneración a los derechos. Entonces, se ha mandado un resumen ejecutivo con pruebas sobre todos los casos en los que se han dado las vulneraciones que nosotros hemos hecho la denuncia. Porque indudablemente debe haber miles de casos que no son de conocimiento nuestro o que tampoco no podíamos abarcar todo. Se ha presentado la denuncia en el caso, por ejemplo, de la doctora Elena Lovental. La doctora Elena Lovental fue procesada conjuntamente con el doctor Fon, porque emitieron una resolución en lo que se llamaba antes habeas corpus, en el caso de Chito Valle. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo único que hicieron fue seguir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. O sea, usted sabe que hoy, por mandato del artículo 203 de la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia del Tribunal es vinculante. Antes no lo decía la Constitución, pero lo decía el artículo 44 de la ley 1836 y el artículo 4 de la ley 1836. O sea que eran vinculantes y obligatorios. Y precisamente los tribunales de garantías tienen que aplicar las resoluciones del Tribunal Constitucional. Entonces, ellos dictan una resolución en el mismo sentido que señalaba el tribunal. ¿A qué se refería con Don Chito Valle? Era en el caso de la libertad. Ya. Él denunció que no se le dio oportunamente la libertad o que fue indebidamente detenido. No recuerdo. Ya. Pero sí, a través del habeas corpus, se le concedió la libertad. Ah, se le concedió la libertad. Entonces, a causa de eso, se les inicia un proceso que hasta el día de hoy continúa. Imagínese, le estoy hablando... Pero ellos han vuelto a sus cargos, ¿no? Bueno. Porque creo que fueron... Fue un no, porque no funcionó. Ah, denunció. La doctora volvió, pero ha sido por un fallo que recientemente ha dictado el Tribunal Constitucional el año pasado, en el que se ha dispuesto que, mientras no existe una sentencia ejecutoriada, no pueden ser suspendidos. Pero ahora nuevamente le están haciendo un proceso a la doctora. ¿Por ese tema? Por ese mismo tema. Y también le hicieron por Leopoldo Fernández. Porque ella, también en una acción de libertad, creo que con el doctor César Suárez, pero no recuerdo con quién, dictó una sentencia en un... también habeas corpus, indicando que él debería ser procesado acá. Ya. Y igual le hicieron el proceso. Y al final, Leopoldo igual no fue procesado aquí. No, no. El señor Chito Bañe perdió su... Perdió, perdió, claro. ¿Cómo, cómo perdió? Después el tribunal... Lo que pasa es que es... Usted sabe que las resoluciones de garantías constitucionales, es decir, amparo, acción de privacidad, acción de libertad, cumplimiento, van al tribunal en consulta. Sí. En revisión. Entonces, en revisión, el Tribunal Constitucional Transitorio... ¿Puede volcar también? Volcó y dijo que no era... no correspondía a la libertad. ¿Y esa no es una prueba de que ellos se equivocaron? Si el Tribunal Constitucional les dijo que no deberían haber... No, no es una prueba, porque en realidad ellos aplicaron la jurisprudencia vigente en ese momento. Y el Tribunal Constitucional Transitorio, el que fue nombrado por decreto, fue el que dictó una sentencia en sentido contrario, pero cambiando la jurisprudencia. Indudablemente, ellos no se apartaron de la jurisprudencia. ¿Quién se apartó fue ese tribunal que revisó ese... El Tribunal Constitucional. ¿Años no los inician juicio? Bueno, podían iniciarles un juicio, ¿no?, de prevaricato y también podían hacerles un juicio de responsabilidades. Y supongo que también las partes han iniciado una demanda a nivel internacional. Doctora, ¿y esas denuncias que se presentaron en Washington, en qué están? ¿Alguien hace seguimiento? ¿Se está esperando algunos plazos? ¿O ha sido más moral? No, no, no. No ha sido moral. Lo que nosotros no queremos solamente lamentarnos. Nosotros queremos que se reparen los derechos de esas personas. Y se ha demandado, por ejemplo, se ha denunciado la vulneración a los derechos de Hilarion Chávez, de un indígena de aquí, de Sucre. Se ha denunciado lo que ha pasado en Acalancha. Se ha denunciado lo que ha pasado en el Hotel Las Américas. Se ha denunciado... O sea, son muchos casos que se han denunciado. Ahora, ¿en qué estado está? Como le dije, la comisión nos dio un tiempo extra para poder remitir la prueba documentaria que sustente las denuncias. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que allá el ministro Romero, específicamente dirigiéndose a mí, me dijo... Ah, estuvo presente también el denunciado, digamos, el gobierno. Él en representación del Estado y con un séquito de personas, ¿no? Entonces, él dijo que yo estaba yendo a defender a delincuentes, porque los jueces eran delincuentes y que Pache era un delincuente. Entonces, en vista de que el Estado decía una cosa y nosotros decíamos otra, la comisión dispuso que las partes podían emitir, llevar prueba. Hemos mandado informes muy bien preparados. Aquí los ha preparado la doctora Santiago. Y se ha llevado sobre todos los casos que nosotros hemos podido conseguir prueba. En algunos casos hemos implorado a la gente que nos dé las pruebas y también la gente tiene miedo, sus abogados un poco negligentes, pero sí hemos llevado varios ya allá. Ahora, ¿qué se pretende allá? Se pretende que la comisión se pronuncie, incluso lo que habíamos pedido nosotros es que venga una comisión de allá a in situ verificar que es evidente lo que nosotros hemos denunciado. ¿Han aceptado eso? Todavía no. Ahora estamos en esa etapa. ¿Cuánto tiempo más hay que esperar? Bueno, ese es el problema de la Corte Interamericana y de la comisión, ¿no? Que son bastante morosos los trámites y también no se olvide usted que no solamente conoce los casos de Bolivia, ¿no? De todas. Claro, entonces es el problema que... ¿Pero no hay plazos? No hay plazos, no hay plazos, pero ahí también está el caso, por ejemplo, de la doctora Rosario Canedo, que ha demandado porque ha sido ilegalmente destituida, procesada y demás. Entonces, son trámites morosos, pero que a la larga estamos seguros que sí se va a hacer justicia con estas personas a las que se les ha vulnerado sus derechos y el Estado se le va a imponer una sanción al Estado boliviano por esta vulneración a los derechos. Doctora, en estos dos minutitos que nos quedan, en algún momento la entrevisté en su oficina, le pregunté sobre candidaturas. Aquí también le pregunté sobre candidaturas. Cuando vino aquí, estaba como que no, no quiero nada de candidaturas. Cuando fui a su oficina, había alguna cercanía con algún sector indígena. Me dijo, estaba escuchando el otro día la grabación. ¿Cómo le está yendo? ¿Se anima a ser candidata? ¿Es año electoral? Bueno, en realidad creo que he decidido, sí, ir a la arena política porque considero que es una obligación de los ciudadanos honestos apoyar a este país. Yo soy una persona que nunca me he dedicado a la ciudad política, pero pienso que quizás ha sido un grave error el hacerle permanentemente el quite, indicando los políticos son corruptos, yo no soy, no soy mentiroso, por eso no me meto en política. Creo que ha llegado la hora de que dejemos de hacernos los vírgenes y que realmente si podemos aportar algo a este país, lo hagamos. Es evidente que vamos a tener seguramente una lucha desigual, pero considero que las personas que tienen capacidad como para poder formar parte del Congreso, tienen la obligación moral de hacerlo y esta vez sí lo voy a hacer. En el Congreso hay dos opciones, Senado o Diputados. Yo quisiera, quizás como diputados, como uninominal yo tendría mayor éxito, porque indudablemente toda la gente de mi barrio me conoce desde que he nacido. El centro de las ciudades más. Sí, pero sin embargo creo que la función parlamentaria para la profesión mía es más para el Senado. ¿Por qué? Porque en diputados la actividad legislativa se diluye porque son muchos diputados y lo que diga usted puede pasar inadvertido. En cambio en el Senado la opinión de una persona entendida en derecho, entendida en las leyes, en lo que, cómo se deben hacer las leyes, creo que puede surtir mayor efecto. Creo que tendría yo un mejor rol en el Senado. Tal vez esté la pregunta de más. ¿Con el más o contra el más? Bueno, la verdad es que yo no estoy contra el más, pero tampoco estoy con el más. Entonces, no voy a, en este momento, no tengo una tienda política que me, que digamos me haya dicho, usted vaya con nosotros, pero si hay primarias en alguna tienda me voy a presentar y los ciudadanos verán si sirvo o no sirvo. Los únicos que han hablado de primarias hasta ahora son los del Frente Amplio. Bueno, si el Frente Amplio me invita a unas primarias, yo me presentaría y también si los verdes, los demócratas, en fin, yo en este momento lo único que quiero es servir a Chuquisaca y a mi país. Y si tengo que servir con el uno, no tengo una posición política, o sea, yo puedo ir con cualquiera de ellos siempre que ellos presenten una posibilidad realmente de un cambio en su programa, un cambio de la justicia. ¿Y si el más le dice, señora Salame? Ya me dijo. Ah, ya le dijeron. Sí, pero yo tengo un grave cuestionamiento con el más, que es el hecho de que el más, precisamente, es uno de los gobiernos que más ha vulnerado los derechos humanos de los ciudadanos. Yo jamás iría, es como si usted me diría, iría con Banzer, claro que Banzer ha muerto, ¿no? Pero jamás iría tampoco con... Aunque ha ganado elecciones también. Claro, pero no gracias a mi voto, ¿no? Si usted no votó por él. Desde luego que no. Yo he estado presa cuando Banzer, entonces mal podría votar por él, ¿no es cierto? Y en este gobierno también yo y toda mi familia estamos afectados, ¿no? Toda mi familia ha sido prácticamente impedida de trabajar porque como a mí no me han podido encontrar nada, entonces afectan a lo que más me duele, que en especial son mis hijos, ¿no? Es como si estuviéramos terminando el programa con el inicio del próximo programa, para que nos cuente cómo ha sido su vida antes de estar en el Tribunal Constitucional. Encantada, voy a venir. Que nos vaya bien, muchas gracias. Gracias, un gusto. Que nos vaya bien, amigos. Buenas noches. Debate. Debate. Democracia. Estado. Sociedad. Pluralismo. Controversia. Contribuimos a la democracia. Debate. Con el ingeniero. Wilson Suárez. Sucre recibe la nominación de Ciudad Blanca de América en la celebración de su centenario en 1909. Más de un siglo después, al recordarse el 25 de mayo, el 205 aniversario del primer grito de libertad en América, es nuestra responsabilidad mantener conservada y limpia nuestra ciudad como una muestra de cariño y respeto ante una fecha histórica tan importante. Se invita a toda la ciudadanía a proceder a la refacción y pintado de color blanco de sus fachadas, adornado de balcones y colocado de símbolos patrios. Conservar nuestro patrimonio, valorando nuestra historia, es tarea de todos. Unidad Mixta Municipal de Patrimonio Histórico, PRAZ. Gobierno Autónomo Municipal.